No mames, parece que me acaban de madrear, 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 no, no, piensa, ¿usted qué piensa o qué? Oigan, por cierto, ¿vieron que ya hay un nuevo trailer? No sé cómo se diga, teaser, trailer, o proche madre, o como se llame esa madre. Ah, voy a por más café antes de ver. Sí, 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 claro que sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, es que estoy acá transmitiendo también en... ¡Ah, mis ojos! ¡No mames! Lo siento en TikTok. En TikTok no puedo enseñar porque se enojan y me banean. Si es una nueva mamada Esta va Este perro Desde las A ese no le salió tan Le banearon la cuenta Este perro desde las 6 Las 4 con 13 Estaba así Y ahora le donan por gritarle al celular Dame mi cuenta por favor No La ironía de esto Fue que grabó un video como de una hora Y lo estuvo pase y pase Era las 4 y ya tenía como una hora O algo así A las 9 Seguía ladrando Y le donaron chido al wey No me acuerdo como Aquí en la internet En la compu si se veía Pero mira le dieron chiles Le dieron rosas La chingada Le dieron una galaxia No se que sea esa madre Entra Por favor Y así estuvo Pero el video era un bucle Estaba pase y pase Entra Ah no se escucha la voz de Optimus Prime Pero 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 Esto es a lo que voy A ese no le salió tan bien Porque insultaba a la gente Y nadie le dona nada En las 2 horas que dicen que lleva No le tanto ataca la pantalla wey Se supone Espérenme porque Ahora si Deja el perdón Es que no lo había actualizado Ya Este A este perro te gritaba Y te insultaba Y mira Pero a este le dieron Puro chile Así en emoji wey No le daban ni un pinche Donación de pura verga Entonces Dije que bueno wey Y según Unas rolitas insanas Chequen No esta wey Como esta Hola Hola Pone los números de gente No se quienes sean Beyond the open sea space Osea que este es un numero nuevo Chile wey Ya dejen de estar Nuestro puto Te toca la pantalla wey Los corazoncitos Se refiere Y esas son sus rolitas insanas Esa es una nueva forma De hacer stream No mas díganme Digo porque si es eso Pues me voy a poner A insultar gente Bueno eso lo puedo hacer gratis Este Pero bueno La neta es de que esta gacho Osea a mi se me hace muy sad Este Pero pues bueno Cada quien no Cada quien